¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un plato con nuestro querido Zelda Breath of the Wild. Estamos ya preparaditos con todo listo, así que vamos ya para allá. Y vamos a darle... Un momento... Bueno, da igual. Aquí... Ahí estamos. Vale, todo listo ya. Perfecto. Vale, tengo que ir a hablar con nuestro querido amigo el Príncipe Zora. Ahí está. Y viene un recuerdo por lo que me dijisteis. No sé por qué has venido hasta aquí. No quiero saber nada de ti. Hay algo que no te ha contado Muzum. Link, el joven al que ves aquí... Es de quien Mipha estaba enamorada. Vale. En aquellos tiempos yo era muy joven, así que no tenía ni idea de lo que ocurría. Pero desde entonces he oído a mi padre hablar incontables veces de lo mucho que mi hermana quería a Link. ¿Cómo? Hombre, amigo, eres bastante feo. A mí no me vas a engatusar con una mentira tan burda. Hola, Lucian. Es imposible que la princesa Mipha sintiese algo por un iliano como él. El meollo de la cuestión es que este impresentable no recuerda absolutamente nada. Ni siquiera al ver la esfíncia de la princesa. Aunque nunca llegases a saberlo... Vale, vale. Todo recuerdo lo que me habíais dicho. Perfecto. Pero era más bajita que los otros. Esta situación... Me recuerda a cuando nos conocimos. Eras un niño muy inquieto. Que se lastimaba todo el rato. Pero yo... Igual que ahora, siempre te curaba. Me hacía tan feliz poder curarte las heridas. Poder ayudarte. Mi hija manueva. Ese cataclismo que está por llegar... ¿Qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero... No importa lo cruda que sea la batalla. Si tú... O los compañeros resultáis heridos... Yo estaré allí... Para curaros... Y para apoyaros... Porque... Siempre te protegeré. Cuando termine la batalla... De una vez por todas... Y en honor a los viejos tiempos... ¿Vendrás... A visitarme de nuevo? ¿Estás bien, Ning? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiemblas como un renacuajo? Ya me acuerdo de mi fa. Bueno... ¿Cómo? ¿Intentas engañarme, Iliano? ¿Qué casualidad que hayas vuelto a recordar justo ahora? En todo caso... A falta de pruebas convincentes... No me queda más remedio que desconfiar de ti... Si tienes algo que alegar a tu favor... Este es el momento... Solo así os diré dónde encontrar más flechas eléctricas... Y os contaré todo cuanto necesitáis saber. Hmm... O sea... Cabezota... Vale... Enseñale a Muzul la armadura a Zora... Que acaba de darte mi padre. La alforja... Nos le equipamos... Esto me baja el hielo... Esto tal... Y aún encima me da... Perfecto... Perfecto... Ah... Fíjate bien lo que Link lleva puesto... ¿Eh? Si crees que cambiándote las ropas vas a lograr que... Canastos... ¿Eh? ¿Cómo es posible? Es la armadura de Zora de antes... La princesa Mifa la fabricó con... Sus propias telas... Y te queda como un guante... ¿No? No lo comprendes... Ahora lo entiendes, ¿verdad? Comprendes que... Era a él... Alguien quería... Y para fabricar... Fabricó... Y para que fabricó la armadura... Ta ta ta... Mifa forjó por a él... Nunca ha sentido aprecio por los irianos... ¿Qué ha pasado? Eh... Así que Mifa... No quería que supieses nada... Tienes que ayudarnos Mufu... Conseguir un buen montón de flechas eléctricas... Te conozco bien, así que estoy seguro... Eh... De lo que sabes... ¿Alguien habría dicho... Que se tomaría la molestia de forjar la armadura... Para... Alguien semejante? Nada amarga más que tener que aceptar la ayuda de un... Iliano... Pero supongo que no tenemos alternativa... Soy un Zora... Muy orgulloso... Así que... Ni se me pasaría por la cabeza... Faltar a mi palabra... Os revelaré... Donde podéis conseguir... Un buen arsenal de flechas eléctricas... ¡Ah! ¿Veis ese riesgo en lo alto? De allí... Es el Monte Trueno... Donde se encuentra... El Cabo Valiente... Será un terrorífico... Un ser terrorífico... Que se ha... Establecido en dicha zona... Recibe... A sus visitas... Disparando... Una flecha eléctrica... Tras otra... Así que resulta... Extremadamente peligroso... Para un Zola... ¡Ajá! Un momento... El ser del que hablas... No será un... Centaleón... Que posea flechas... En flechas eléctricas... Es una coincidencia... De lo más afortunada... Tratándose de... Tal criatura... No será... Tarea sencilla... Pero confío plenamente en ti... Para aplacar... A la bestia... Adivina... Serán necesarias... Al menos 20 flechas... ¿Eres capaz de conseguirlas? 20 flechas eléctricas... Vale... Será mejor que nos pongamos en marcha Link... Forma... En la forma más sencilla de acceder al Monte Trueno... Es descendiendo... Por la cascada situada... Al este de esta región... La armadura azora... Te vendrá de perlas... Nada... Hasta la base de la cascada... Y luego sigue el curso del agua... Hacia arriba... Yo gasté más de 20... Ok... Perfecto... Te esperaré... Al lado de la bestia divina... Vale... Hecho... Si... Ya me imagino... ¿Cuánto llevas? Eh... Nada... 10 minutos... Ni 10 minutos... Me indica esto... 9... Vale... Vamos a ver dónde está... Vale... Puedo ir por aquí... Directamente... Pues vamos por ahí... Ah... Eh... Voy a ir primero... Al... Al este... ¿No? Estaba aquí abajo... Ahí... Está ahí... La que estoy... Lo hago... Aunque aquí no puedo... No podré comprar... Lo chicas... Una antorcha... Es... No puedo... Bueno... Localización del... Coliseo en Zelda... Y... Yo que se dónde es la... A ver... ¿Qué me dice esto? Bienvenido a la posada... Los sueños jamás... Un momento... Justamente... ¿Dónde te habías metido? Supongo que tu razón para desaparecer. Me gustaría que nos pusiésemos al día, ¿vale? Vale, voy a hacer... Ah, que lo busques... ¿Para qué quieres que busque eso? No, 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 no. No hay nada más que coger por aquí, ¿no? Creo que no está nada. Vale. Para las armas elementales infinitas. Vale, pero eso sí, ya el castillo es saltarme bastante la historia, ¿no? No debería, me refiero. ¿Qué decís? ¿Lo hago? ¿O qué? Yo creo que no he seguido la historia. O sea, me encantaría tener ya las armas infinitas y hacer toda la historia, pero... Es saltarme bastantes pasos, creo yo. Santuario... Es un monumento aparte. ¿Qué tengo que hacer aquí? Eh... Tiene pinta de que tengo que... Paralizar... No, 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 no. No, 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 no. Entiendo que tengo que meter aquí una pelotilla. Para que se abra esto. Ok No A ver Ya la estoy liando No termino ni de empezar Y ya la estoy liando A ver Algo cocinado Esto me da mucho Esto no Esto no Vale Solicitud ¿Dónde estás? Ah vale Si hago que salte por ahí Pero no podré hacer que salte ¿No? No Ángelar ¿Pasa alguno por aquí o qué? No me jodas tío A ver Vamos a aceptar La solicitud Me encantado de teneros Sobre todo También si jugáis a Pokémon Podemos intercambiar ahí bien El read Aceptar Perfecto 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 No, me la van a romper, tío. Vale, esto nada, ¿no? Por lo que veo. No sé cómo hacer, tío. Primero de todo, vi aquí un cojecito. Vamos a ver qué me da esto. ¿Te dejo el truco para conseguir flechas infinitas? Dímelo, le he encantado. Lanza a Zora, pero no me gustó mucho la lanza. ¿Esto qué? Vamos por aquí. ¿No, en serio no puedo subir aquí? Joder, macho. Pues nada, por aquí. Venga. ¿Eso qué? ¿Eso para qué es? Se se rompa, coño. Da igual. Es la bola que tiene que llegar a ese sitio. Prueba a subir del todo, hacer el circuito con el hielo, para que la bola llegue a ese sitio. Sí, pero ahí abajo, ¿cómo hago? ¿Y cómo la lanzo desde ahí? Porque la estaba intentando. Y luego, la ropa, una vez. Venga, pero eso no sirve de nada, ¿no? Pero pare, o sí Gracias, el reed Sí, tengo el daño La he liado, ¿no? Vale, me ha hecho llegar hasta aquí Y ahora la cuestión es... Esto, ¿cómo hago? Puedo poner ahí el hielo, pero... Ah, vale, ya sé Como estaba haciendo antes, ¿no? Pongo hielo aquí Entiendo Ah, no es mierda Que esto no es hielo Voy a poner dos de hielo ¿Puedo romperlo? Sí, puedo romperlo Voy a poner dos de hielo Aquí para bloquear Lo paralizo Tampoco creo que sea muy tal, ¿no? El golpe Vale, lo suficiente Le he liado parda, ¿no? Le he liado pardísima ¿Puedo moverla? Más suerte en mi vida, ¿no? Más suerte que nadie Ay, qué suerte acabo de tener ¿Por qué me preguntabas lo del online? El Rift Qué suerte acabo de tener, chaval No, no tengo el Animal Crossing por ahora Venga, fuera Lo quiero, pero... Quiero terminarme este... No sé No sé Es que tengo demasiados juegos pendientes Por terminar, tío Tengo también que pasarme El pase de expansión Del... Del Marvel Alliance 3 El L.I. no lo terminé El Fire Emblem me falta por terminar El Pokémon Escudo lo tengo que terminar Bueno, empezar Porque tengo el Espada Pero no el Escudo Por terminar El Smash Bros. no lo he terminado Son muchos Pero bueno Para Pokémon y Animal Crossing Para Pokémon sí Animal Crossing no... No lo tengo A ver... Vamos por aquí arriba Desde aquí arriba sí puedo ir Lecha eléctrica ¿Quién ha sido? Ha robado la... Pero bueno Sí, tú eres Link No es por la Coupage Te digo Yo que estén En un mes te lo acabas O menos Espero No, sí, en un mes Porque por lo que he visto Hacerle estilo de elegido Que estoy capaz de proteger a la princesa Mi hija de Ganon De pensar que hayan transcurrido cien años Pobre princesa Esta vez será distinto Obviamente ¿Por qué me robaste mis flechas eléctricas? Claro Bestia divina Barruta He dicho Ok Vale, nada A ver Hago una media de hora y media Dos horas Todos los días O trato de hacer eso Desde el viernes anterior Tengo el Zelda Desde hace dos años Y todavía no me lo he pasado Yo voy a intentar eso Jugar hora y media Dos horas Cuando Si mi niño Duerme más Pues duerme más Igual Ah, y yo Pero A ver La historia seguro que la habéis terminado Vencer a Ganon Seguro que sí Otra cosa es Que haya más cosas ¿No? Vamos a coger setitas Que mal no me vendrán Va, esto es paso Que se mueven mucho Tú el Raid fuiste El que me recomendaste El pase de expansión Pensé que te lo habías terminado O es que te falta Poder terminar el pase de expansión Yo en principio El pase de expansión No tengo intención De cogerme No, yo intento explorar todo Hacer todas las misiones secundarias A ver Está claro Vale, esto no me da nada Eh Vale Por donde Se puede subir por aquí Para ir al sitio Que tengo que ir Si, no Pero no consigo Lo de los santuarios Es que hay muchos santuarios Demasiados santuarios O ver No es necesario Hacer todos los santuarios Para terminar la historia Eso lo sé Porque he visto Que hay gente Que se lo termina En 28 minutos Y cosas así Vale Embalse Vamos a coger ya este De aquí Escudo de caballero En algún momento Se puede ampliar esto Vamos a quitar este De escudo guardián Mejor si subes por un camino Que hay por la montaña Vencer a Ganon Es fácil Lo difícil Son los centaleones Tienen más vida Joder macho Me lo pintas Bastante mal Estos no dan nada Ni rupias Ni nada Nunca tío Aquí hay una cama Por si quiero descansar A ver Puedo subir por aquí Por lo que veo Cago en amar Mierda Muchas gracias Xavier Encantado de tenerte Por el canal A ver No puedo Tío Por aquí Mete por el escudo Y el diáno Vale Y ahora por donde subo Vale Entonces por donde voy Chicos Porque he visto Lo he visto Un fail Subir hasta aquí Que camino De la montaña Por ese de ahí Es verdad Me dijo Que por aquí Wow 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 Como vuela Y ahora encima No me quita Resistencia A ver Vamos a ver Seguro que muero Otras veces Y más Has visto Lo malo que soy ¿No? A mi me ha dado Un poquillo De la gesto A ver Que me nos cuenta Aquí Historia de los Zora Apéndice 2 La gesta del príncipe Cerca del mar De Nethluga Existía Hace tiempo Un colosado Octorok Que sembraba El pánico A la gente Incapaz de quedarse De brazos cruzados Ante la situación El príncipe Sidón Decidió Ocuparse Del monstruo Ambos Se enfrentaron En combate Y cuando el príncipe Esquivó Un ataque El Octorok Aprovechó Para tragarse Ostras Sidón Corrió El mismo Sino Que muchos Otros guerreros Que él Acabó En el estómago Tal Y cuando Todos habían Dado por Perdido Se produjo Un asombroso Suceso Empezó A retrocerse De dolor De súbito Y La punta De un tritente Emergió Del estómago Con fuerza El príncipe Había logrado Que el arma Aflojara Aflorara Del monstruo Clavándosela Repetidamente Hasta que Perforó La pilliel Sin poder Soportar Tanto dolor Acabó Escupiendo Al príncipe Y escapando Del lugar No, no No se me da bien Yo lo reconozco Simplemente lo juego Porque me apetece jugarlo Porque es un juegazo Y va a salir Del 2 Por algo Por eso lo juego Lubina vigorosa Vale Por aquí hay algo Flechas eléctricas Estupendo Y maravilloso Yo no lo streameo Ya que lo juego Si puedo recibir Epa Si puedo recibir Alguna ayuda Pues mejor Por eso lo streameo Y por suerte Os tengo a vosotros Que me estáis viendo No lo streameo Porque quiera Cualquier otra cosa Quiero jugarlo Por aprender Y por que me ayudéis Y ir un poquito Más rápido Habéis ayudado bastante Y espero que así sea Así siga Creo que decir No se te da bien Que yo creo que Se le... Ah vale Pues nada Ya no creo que se me dé bien Esto Yo soy más de puzzlecitos De juegos tranquilitos De... Ya veis que cuando lucho Me pongo nervioso Y sin querer pulso Y me agacho ¿Sabes? Yo soy del... El típico Que cuando juego Un Street Fighter Uh, mierda Quería coger esas flechas antes Ah, vale Ahí está el centaleón ¿Tengo que dispararle Con flechas eléctricas? A ver ¿Dónde está? Oh, 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 oh Vale ¿Tengo que dispararle? No, a este Tengo dos cuentas Pero la otra no consigo Siempre muero Uh, dispara arriba Para que me caigan Eh ¿En serio, tío? ¿Qué hago? Bueno, Mar No, el que No se dé cuenta De que estará ahí Siempre me agachaba No tienes por qué luchar ¿Cómo tú corre? Tendré que vencerle, ¿no? Mejor este arco Pero venga Me caigo de arriba ya, tío Le roban las flechas Sin que Sepas que estás ahí Y a dónde corro Al principio Vale ¿Y dónde Y dónde Están las flechas, tío? ¡No! Pero Vale, ahora me va a pillar siempre Por la cagada De subirme a esa Piedra Siempre ¿Dónde las tiene? Si le disparo Si le disparo Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Claro, él es más rápido Que yo Es que ni de broma Me pasó esto Ahora ya la he liado, ¿no? Por lo que me decís Ya la he liado Fua, es que ni de broma Es que ni de broma Gracias, Percy Por ese like Están por los alrededores Pero no tengo suficiente Me va a pillar Porque Sí o sí Me va a pillar Es que ahora ya no puedo Pasar desapercibido Tengo que enfrentarme a él Sí o sí, ¿no? Es que ni de broma La he liado Es que es El arma que más potencia Tiene, tío Más daño Tiene Es que no me pasó esto Ni jarto vino Y es que me ocupa Las dos manos Es que Ni de broma, tío ¿No veis? Es que ni de broma, tío Es que ni de broma, tío Y es que me aniquila El pavo me aniquila Tiene broma, tío, 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 perfecto tengo que practicar todo me caigo y me persigue hasta aquí ¿qué dices? ¿me persigue hasta aquí? No me voy a vencer a este Ni jarto de vino Me he liado pardisima, tío Es que desde arriba me mata No, 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 sí, lo empecé hace una semana a saber No he pasado el juego ni de cerca Mira, lo mejor es que te vayas lejos hasta que no te vea Luego vuelves pero agachado Así no se dará cuenta de que estás ahí Eh... Venga, ya ¿Me sigue disparando aquí? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Me va a perseguir hasta el fin de los tiempos? Aquí ya no, ¿no? No sé ni dónde estoy ya La que he liado pollito Vamos a la alforja A ver cuántas flechas eléctricas tengo Tengo 6 Estupendo y maravilloso Dale más No me lo puedo creer, macho Dale al más Te vas donde ves Después de guardar la partida Después le das acciones Y guardia perfecta Vale Si no notarás algo raro Te veo antes de ponerse a pelear Por querer coger esa flecha, ¿viste? ¿Viste? ¿Me disparará aquí? Como te dije, conseguí después de varios intentos Aquí me dices guardar partido Después le das acciones Guardia perfecta En lo de Sacar escudo contra atacar Sí, sí, eso lo sé, pero No sé, no sé Nunca lo he logrado llevar a cabo ¿Puedo subir por otro lado? ¿O solo puedo subir por ese lado? Que me vea Vamos a intentar subir por otro lado No sé, no sé ¡Gracias! Inténtalo Vale, pero... ¿A dónde tengo que ir para las flechas? Están en los árboles, como aquella A ver, no le veo Veo una ahí Y otra en esos árboles Me va a pillar, ¿no? Me va a pillar A ver, escóndete detrás de las piedras también para que no te vea ¿Dónde te puedo pasar foto? ¿Tienes Discord? A ver, que me meto un momento al Discord Por la que estoy liando, pollito No, por Twitter ¿Me sigues en Twitter? Hola Dale, me lo cojo Lo he intentado Pero como que no soy capaz A ver Aquí no me ve ¿Hacia dónde más tengo que ir? ¿Hacia ahí arriba o qué? Eso tampoco Joder, amigo Pues no sé por dónde me puedes pasar una foto Mira, aquí tenemos una flechita A ver si se mueve En los árboles tienes muchas clavadas Vale Ahora puedo ir A este árbol ¿Dónde está? Por aquí no hay ninguna, tío No le veo, tío Vale Vale, ya le veo Viene por aquí Alguien mata a este tío Es capaz de matar a este tío No, 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 no Vale, ya le veo Vale, le he liado, ¿no? A ver, a ver, a ver Me vio, me vio, me vio Pásame tu nombre y tu hashtag Y te agrego Joder, machiño Qué pesado ¿Aquí me ve? Sí me ve Aquí no Así que no tengo ninguna piedra cerca A lo que irme A lo que irme Guarda la partida ahí Vale Visto lo he visto A ver Añadir amigo Te he enviado yo de todas maneras solicitud Ay, 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 ay ¿Y ahora dónde está? Tengo que ir a este árbol Neste árbol no hay ni una Sí, hay una Mira, allí veo una Pero por este lado Pero por este lado no veo ninguna, tío Veo en ese árbol Y viene por ahí Viene por aquí La he vuelto a liar No No, 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 tío No Y mira la localización de eso A ver La runa marcada verde ¿Me estás diciendo? Centro de Irule Vale ¿Qué quieres que vaya ahí, no? Vale ¿Dónde se ha ido? Está aquí Desde allí me ve ¿Dónde está? Entiendo que si yo no le veo Él a mí tampoco Mierda, bien hace aquí ¿Alguien me ve? Pensé que me ibas a pasar ahora Un sitio donde hay como un montón de flechas A ver A ver A ver cuántas Tengo Tengo 18 Supuestamente necesito 20 Pero vamos a buscar más Voy a intentar Buscar más ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Por aquí subirá Vale Ahí arriba parece que hay alguna más Y cuando baje Puedo coger alguna más ¿Dónde está el tío? Aquí pasito a pasito Suave suavecito Vale Aquí yo creo que no me ve Y aquí arriba hay bastantes ¿Y esto qué es? Saltad Al embalse Y demostrad vuestro coraje Vale Primero no 23 No serán suficientes Vista mi puntería No estoy segura Pero creo que Los jarrones Que hay cerca de la ciudad De los Zora Alguna que otra flecha No le veo Vamos a ir con cuidado Que no le veo A ver A ver Por aquí bajando Puedo conseguir alguna más Yo creo Así que Ni tan mal Mira allí está Vamos a tener paciencia Y cuando esté por la parte derecha Terminamos de bajar Voy a bajar hasta esa piedra Es que ahora encima No tengo Un arma de Solo una mano Es para las armas Armas elementales Vale Lo intento Lo intento Cuando termine esto A ver Centaleon Muévete Tío Es que aparte De un flechazo Viniendo desde arriba Me mata de una Eso es La bomba Dios Muévete A ver Es muy jugarme la Ir a por la de ese árbol ¿Verdad? No La que es muy jugármela Es Ir a la de aquí arriba Y ya no Ya no tengo ninguna más Por aquí Estos árboles No hay más En estos árboles Tampoco Como sea Aviso No soy mayor de edad Vale Ok No pretendo No pretendo nada Tranquilo Como se llama la misión En la que estoy Ruta bestia del agua Esta Venga Suéltate Pero que No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No Ah coño Así de povo Tonto Si ahora tengo que ir A A donde El monstruo ¿Dirías que necesito una flecha más? Ah, que solo necesitas una flecha. Estoy hablando demasiado de la guardia, el embalsa oriental. Pero recuerda que yo soy muy malo. Que yo necesitaré mucho. No tenía que haber bajado tanto. Raba no vivaz. Yo he usado muchísimas porque no sabía lo que tenía que hacer. Pues ahora me ayudáis y me decís lo que tengo que hacer. Yo ni me acuerdo. Joder, el rey, tío. Tendré que disparar a algún lado. Porque está visto que con el arma este... No dais nada, ni una rupia, ni una. Lo que era el Zelda que te forrabas a base de romper vasijas. No, esto no. Esto. Tú intenta lo de la guardia perfecta. Perfecto. Si Dante te lo va explicando lo que tienes que hacer, así que sube el volumen. ¿Tienes lista natal y las flechas eléctricas? No, pues... Venga. Sí, ahora sí. Excelente. Sabía que no me defraudarías. Ahora vamos a por la bestia divina. Fíjate en el lomo de la bestia. ¿Ves esos dispositivos rosados que brillan? Dispala una flecha. Recuerda que con la armadura Zora puedes ascender por las cataratas como si fuese un Zora más. Te llevaré justo al lado de la bestia y luego tendrás que apuntar. ¿Pero a todos los puntitos rosados tengo que disparar? Vamos allá. A todos esos rosados que aún encima se van moviendo... Nos atacará con este diosso. ¿Qué sabe? Creo que es una especie de témpanos. Tienes que ver con tu tecnología. Vale. Si nos dispara témpanos es con esto, ¿no? Hay que roncer el hielo. Vamos allá. ¿Y ahora qué? ¿Disparo? ¿A dónde tengo que disparar? Disparo uno, pero no he visto nada. Hola, Rodri. No he hecho nada. ¡Sube a todo trapo! ¡Sabe a todo trapo! ¡Sabe a todo trapo! ¡Sabe a todo trapo! ¡Sabe a todo trapo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Fuck! ¡Sabe a todo trapo! 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 A estos de aquí Espérate que aún encima el arco se me ha roto Espérate No le llego El problema es que no le llego La siguiente bestia Tú tienes que ir Sí, pero que todavía no estoy en la del desierto Ayúdame con esta Pero por qué No son esos botones Tío Pero... No, tío No fastidies Procura no ahogarte No, ya Qué listo el chaval Pero a qué botón Son esos dos botones solo Ahí tienen mucha caída A ver, dónde está el tío No se libre de ti Es tu ocasión Espera, espera Le estoy dando A ver, ahí ¿Dónde estás? A ver si se acerque un poquito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Uf! ¡Arriba! ¿Cuál me falta? ¿Cuál tengo que darle ahora? ¿La he liado? A los rojos de tu cara Ah, vale Bueno, ya está hecho Ha dejado de lanzar agua Pero no está en azul Así que no está A ver Aceder al interior Acercarle a ella Mucha suerte Vale, vale Gracias chicos Gracias por los ánimos Y gracias por... Por las indicaciones Gracias Gracias amigo La bestia divina Ha dejado de expulsar agua Aunque Lo difícil viene ahora ¿Verdad? Sé que no será sencillo Bravo Bueno, no he tardado tanto Te deseo mucha suerte He muerto una vez Nos vemos en la región de los Zora Estaré esperando Y se vuelve a levantarse Ahora el puzzle Lo que me gusta Sí A ver si no la lío Me podía dar unos cuantos sellos Esto Va a coger más corazones Ahora es como un santuario gigante Vale Metemos la piedra Se va a registrar Se va a registrar esta ubicación En el mapa Como un punto de teletransporte Bien Podrías Darme más luchas Oh, si es la Ventasana Has venido a liberar a Ruta Del control de Gano ¿Verdad? Si es así Deberías conseguir un mapa Del interior de la bestia Cuanto antes Vale Vale, está ahí Puedes valerte De esa piedra guía Para obtenerlo Vale Sus mapas No, pero te dan la Te dan la segunda vida ¿Esto qué? ¿Me protejo? La he liado Ah, no Eh, ¿dónde está esto? Ahí Con flechas Tiene pinta, ¿no? Vale ¿Me tendré que sumergir ahí? No se ha abierto, tío Tengo que poner esto, ¿no? A ver A ver, esto Tendré que moverlo No, pero congelar No Necesito Esto Y como lo Tengo que subirlo Tengo que subirlo más Pero no Pero no era esta La que me decía Era la otra La que está Tras la La valla Verificada Te quedan cuatro terminales No te rindas Joder, machiño Cuatro Pesados ¿Voy por aquí O tengo que sumergirme por aquí? Que ahí también parece estar cerrado Ah, me hace daño La madre del cordero Mirando la parda Sin que nadie matale A ver, esto me lo ha medido Así que esto Voy aquí dentro, ¿no? Creo que para todos los terminales necesitas el mapa No se puede acceder a la unidad central Hasta que no se activen Todas las Ah, vale Ok Pues si va bien Por ahí Prueba A subir con hielo Las puertas Ah, bien dicho Bien dicho Que ya me pasó Bien dicho, amiga Porque entiendo que es Lucía Si no, corrígeme, por favor Bien, bien Gratxe, mile Gratxe, mile Qué pena que hoy no esté Luis Leon para ayudarme Que también me ayuda bastante Me da buenas indicaciones también Aunque hoy el Ritz se ha salido Ayudando Vale Vale El mapita Ah Ok Genial Tienes el mapa Cada punto que brilla es un terminal que controla a Ruta Vale Tienes que ir a activarlos todos para recuperar a la bestia Vale Sé que puedes hacerlo Ok Y puedo activar No puedo activar mientras estoy nadando Porque ahí abajo hay otra puerta Y solo puedo congelar aquí arriba Vale Pues voy a seguir por aquí Vale Por ahí Tendré que llegar Vale Vale Vamos a tomarnos dos de estas Vamos a tomarnos dos de estas Pero siento que tengo que subir por ahí arriba Y meterme ahí ¿Y cómo me meto ahí? Saltando desde ahí Con la parabela me meto Sí, ¿no? No llego Cago en la mar Si se gastan las flechas, la comida o algo Puede salir de la bestia para ir a comprar Y luego volverte a teletransportar Sí, además tengo el teletransporte del otro Es que desde aquí no llego A ver Vamos a cruzarlo todo No, no llego desde No llego ahí Eso de ahí es una La madre La madre La madre El cordero Pero si eso está activo En verdad No entiendo Si eso está activo Está azul No me deja No me deja No puedo bucear todavía Entonces eso de ahí todavía no Supongo que se vaciará después de agua Recuerda que puedes girar la trompa del elefante De la bestia con el mapa Creo que va a ser necesario paralizar el mecanismo No me acuerdo mucho Sí, sí Pero tendré que entrar Para paralizarlo Con flechas sirve Para hacerlo girar Si pretendía subir No te haga con flechas Y este Nada, no se gira Tendré que girar este No, no le hacen nada Tengo que entrar ahí Sí o sí A ver, voy a intentar acceder desde otro lado Sé que tengo que hacer esto Y ahí hay otro cofre Vamos a intentar otra vez Saltar ahí No, fuck Fuck Joder, macho Mala suerte la mía, macho Justo me tiene que venir uno Que está manchado Vale, no está manchado Ya pensé que no llegaba Ya pensé que no llegaba Rupia plateada Para esto Desde aquí no llego A eso de allí A ver, ahí arriba podré saltar Podré llegar No, no, no Cuántos tengo que matar De esto ¿Cuántos tengo que matar de esto? ¿Dónde está el ojo, tío? ¿Dónde veis el ojo? Ah, ya lo veo Vale Vale Aquí sí que puedo Ahora La cuestión es No fastidies No ha servido No ha servido de nada Dispara el ojo arriba Gracias, Luis Bienvenido Tío, por qué no te Vale Pues igual no es a este Coger el que Le echas No ha servido para nada Tío Si te pudiera ayudar Pero no me acuerdo Usa la trompa Del elefante Para moverlo Tengo que ir primero A la trompa Del elefante Eh, Luis Tengo que ir primero No, no Abre el mapa Y dale a los puntitos rosas Que hay Pero no se hace Con el mapa Abre el mapa Abre el mapa Abre el mapa Coño, la madre Gracias ¿Y ahora qué? ¡No! Joder, macho No sabía yo que podía Sé que me lo estabais diciendo No digo que la culpa Sea vuestra Es mía No entendía Lo que me decíais Vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo que subirme ahí Con cuidadín No No A ver A ver Que observe Ah, eso se va moviendo Ah, vale Cuando esté arriba Lo paro Ya entendí La situación Chicos Ya os entendí Ahora Tengo que hacer esto ¿No? Demasiado lento ¿No? Ahí está bien Ahí está bien Bien, chicos Gracias Luis Gracias el Rit Vale Vale, ahora tengo que saltar ahí dentro Pero me funcionará Lo de la piedra ¡No, tío! ¿Por qué la tengo que liar? Joder, macho Qué burro soy No, vale Por aquí es por donde entra Sí Luis está en En Facebook Chicos Que también Lo estoy retransmitiendo En Facebook No solo en Twitch Cuanta más gente Me ayude Mejor Ya os lo digo No estoy loco Vale, voy a seguir Porque eso ya sé Como es Y después de esto Vamos a abrir Vamos a abrir el mapa Con la cuarentena Que se mueve hacia el otro lado Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Lufu Como streamer Persona Youtuber Comunicador Sobre todo Luego Pues mi querido amigo Wizzak Quieras que no Tengo Especial cariño A ver si tengo A ver si tengo suerte Me estoy liando Haciendo esto Es que si no No entiendo No puedo como Meterme aquí ¿Y esto qué? No puedo aquí No puedo aquí Esto como Lo activo aquí A ver Es que quiero este cofre También Porque es que si me meto ahí Ahora mismo Vale No ha servido de nada Si es solo que Es solo así Que activaste Esta si es muy pronto ¿Y esto qué? ¿Cómo? Nada tío No sé Como coño Me acabo de dar cuenta Que tengo Mil puntos En el canal Pero no entiendo mucho Para que son Para enviar mensajes Los Emoticonos Y tal Pero ahora no puedo Ahora que estoy dentro Claro Ya lo entiendo Tío Me podré cambiar Ya lo entendí Conchola madre Lo que me ha costado esto No Al revés Necesito que se mueva Al revés Que si no muero Voy a morir ¿Verdad? ¿Cómo he hecho antes Para que Se mueva Hacia el otro lado Ahí? Tío Tío la cámara A veces Me encantaría Alejarla Ahí Pesado Verificada Aún me quedan Tres terminales Aún me quedan Tres terminales Sé que lo conseguirás Vale Y ahora que Este cofre de ahí No entiendo Cómo Conseguirlo Y ahora necesito Que se mueva Hacia el otro lado Para subirme yo Vale Mapiza Creo que aquí Se mueve En el sentido Que quiero Tienes que hacer Que se pare Con el bloqueo Cuando gira Haces que se caiga La piedra Que te impide Vale A veces La cámara Se podía poner Un poco más No me tires abajo Hija de perra Vale Vale Se ha ido Se muere ahí Y me tira todo Para abajo Vale A ver si me acuerdo Luego ¿Y esto qué? Sale agua Si me voy Vale Vale A ver Vamos a ver El mapa Me queda uno ahí abajo Tengo que subir Eso para el cofre Eso para el cofre Ok Vale Veo ahí Un cofre Si quiere el cofre Tengo que saltar Desde aquí ¿Verdad? Y matar A eso Rápido Raudo Y veloz No, no, no Justo Tío ¿En serio? Tengo la Mala suerte Ah Vale Que se ha disparado Cien rupias Es ancestral Vale Guardando Eh Mapita Está abajo De todo Dale Liado Tenía que tenerlo Arriba de todo Para llegar A ese punto Ya lo estoy viendo Al final De la bestia Es lo peor No te voy a hacer Y tanto Que me va a costar mucho Joder Macho ¿Qué hago? Dale Aquí ¿Me teletransporto? ¿Puedo? ¿O qué? Esto se quedaba como Me mato aquí Y ya está Perfecto Te caes Ahora tengo Que subirlo Que subirlo de todo Entiendo Lo que no entiendo Es como voy a llegar Hasta ahí Porque esta piedra Tampoco creo que la pueda Escalar De hecho esto Se quedan cerrados Hubieras movido la trompa Si Ya estaba abajo de todo Vamos a A curarme Eso se está moviendo Si Hacerme Spoiler Como llego Hasta ahí Arriba No entiendo Como Si antes No me dejó Subir por el otro lado A ver No entiendo nada Tío Desde la punta De la trompa Puedes llegar Desde la punta De la trompa Puedo llegar Si me quedo subido Si me quedo subido ¿Puedo? Baja la trompa De todo Vete hasta donde Estaba el cofre Y luego subes La trompa Joder Gracias Voy bajando La trompa En el cofre Me quedo Y haciendo esto Está bien hecho Así mejor Si no la subo De todo Si la subo Solo hasta aquí ¿Qué pasa? ¿La he liado? ¿O no? El agua parece Que no me tira ¡No! No me lo creo Grandísimo idiota Que tal es hoy Que tal es hoy Vale Tenía que haber saltado Hacia el otro Maldito lado ¿O qué? Vale Me he dejado Ese de ahí arriba Por bobo tonto ¿No? Ese bobo tonto Y ahora vale Tengo que subir ¿Dónde está el ojo? Ahí Y este es Como antes No, hacia ese lado ¿No? No tengo que moverlo más Ya está Esto lo he terminado ¿No? ¿No? Vale ¿Soy idiota ¿O qué? Tengo que volver A deshacerlo El fuego no para Ah, vale Ya entiendo Tengo que meter El agua aquí ¿Verdad? De la trompa Vale Ahora tengo que De la trompa Así yo creo Suficiente A ver A ver ¿Qué más ha pasado? Tira del agua De Ganon Ojito Bestia divina Me he pasado No me he pasado Me he quedado corto Yo estoy ahí Pues vamos a ponerlo aquí No cae agua No cae agua Aquí cae agua Ahí está Ahí está No, no lo hice todavía Lo vi Pero todavía no lo hice Soy Soy un burro Uno ya sé Y el otro No recuerdo Dónde está Guardando Y aquí había un cofre Aquí ya he terminado ¿No? Lanza de caballero Vamos a ir bajando La trompa Voy a hacer lo mismo De antes ¿Me lo recomendáis o no? Solo que esta vez Sin guiarla Entiendo que esta vez Me tengo que quedar Aquí Sin más Subimos la trompa Subo la trompa Pero entiendo Que al máximo Ya No Pero ¿Por qué me ha echado El agua Tío? Me ha echado el agua Entiendo que aquí Aquí me puedo quedar Y esa parte de ahí ¿Habrá algún cofrecito Escondido o no? Súbelo Poco a poco Vale Ahora es que Me echó el agua Ahora lo que quiero es Volver a ahí Estoy tardando demasiado Me parece a mí En esto de los Thor Eso me pasa por Burro Coño la madre Me voy a eternizar aquí Poco a poco Me habéis dicho No me deja de extender Sin más Aquí Ahí Muchas gracias Gem Anzora Y gracias por ese Compartir el directo Vale Gracias por la ayuda Voy a coger Voy a coger El cofrecito Ese de ahí Yo creo que me puedo Acercar Un poquito Esto Y tengo que ver Con lo que me falta Porque ahora mismo No Me falta el central ¿O qué? El central cuenta como Flechas de hielo ¿Cuál me falta? De esos de ahí Que no lo veo ¿Dónde está? En esa pequeña Hay uno No lo he visto Ah Me falta el de abajo Claro Porque tengo que cortar Este agua de aquí ¿O qué? ¿Cómo corto el agua de aquí? Y ahí hay un cofre Manda huevos Tío A ver Voy a coger Ese cofre Que parece Sencillito He dicho parece Vale No sirve de nada ¿Y este cómo lo hago? Súbelo un poco ¿Cómo lo subo un poco? ¿Se puede congelar algo aquí? No me lo rompe No me lo rompe Bueno 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 Pon un bloque de hielo Ahora te leo Luis Echale un vistazo al mapa Y verás Sé que es fácil confiarse Pero no bajes la guardia Muchas gracias Jesús El Buah Buah Venga Venga ¿Qué haces? Eh Estaba alucinando Vale A curarse Ahora viene Ahora viene lo complicado ¿No? Ahora me diréis Tienes que coger ese cofre Que si no Y lo peor es que he gastado dos flechas de hielo Y seguro que me hacen falta Venga Venga Mega lanza Al ojo ¿No? Hay que darle al ojo ¿Cuántas veces hay que darle al ojo? Cuidado Se trata de una bestia que engendró Ganon Hace cien años intenté derrotarla Pero acabé sucumbiendo algo Aunque Eso ahora no importa Sé que puedes vencerla Que arma uso La que tengo Vamos a usar esto Equipamos Y arco Pues este hace un poco más de daño Ten cuidado con esa lanza Tiene mucho alcance ¿Por qué no me lo coge como enemigo? Mierda Ya empezamos mal Esto me da cuatro Así que Pero tío Déjame levantarme Liada, ¿no? Me he encerrado aquí Si, estoy cargando, tío Estaba cargando la espada ¿Por qué? ¿Por qué me he hecho esto? ¿Estás bien? Estaba cargando la espada ¿Por qué me he hecho esto? Estaba cargando el que, que, que liadas ahora? doble, doble, no? eh, los módulos, mierda, ah, si, si le tenía el de, no, tío, eh, una mierda le hacen estas, no? bombas o hielo? pon un bloque de hielo para detener el agua, pon un bloque de hielo para detener el agua, ah, vale, eso fue antes, eh, yo como la hice en la última, era más fácil, mierda, sube, no tengo flechas, me cago en la madre del cordero, no, 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 uff, pensé que me mataba uno de esos, vale, 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 lo construí, esto es bueno lo que... pero esto no es el final, ¿no? queda un hombre me dijo que no me confiase, pero parece ese está despedido Lo conseguí entonces, vale, 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 yo lo conseguí después de días para que luego digas que eres malo, este corazoncito ahí, vamos, soy malo, soy malo, simplemente te habrás bloqueado, he tenido suerte seguro, contenedor de corazón, perfecto, estupendo y maravilloso chicos, ¿quieres continuo? ¿Cómo? Una vez encendido en la unidad central no se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina, entonces no, voy a por los cofres, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? Voy a por los cofrecitos, me quedaba solo un cofre, creo, una flechita de madera aquí, me he quedado sin flechas ninguna, eh, ojalá, una flecha de madera, ¿y este cofre de aquí? ¿Cómo lo paro? Ah, tengo que ir aquí, vale. ¿Cómo paro el cofre de... el agua de ahí? Para coger ese cofre. Así que lo peor es que no sé cuándo viene el... el... la esta del cofre. Separa esto... No me des un arma. Flechas, bien. Vale. La cuestión es... Aquí abajo hay un cofre. ¿Cómo paro el agua? ¿Cómo paro el agua? Porque entiendo que desde aquí no puedo parar el agua, accediendo a esto. Mira el Discord. El Discord, a ver. Sí, eh... Es la imagen que me habías pasado. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Era para después. ¿Puedo congelar... el agua de ahí arriba? ¿O qué? ¿Y esto se vaciará? Pero es que... Realmente... Antes ya no estaba cayendo agua y no podía cogerlo. No me deja... No me deja... Congelarlo. No puedo bucear. ¿Cómo hago esto, chicos? No me deja... Enfocar al... Ahí abajo. ¿Ves? Usa el magneto para el... Vale. Gracias. Gurro de mí. Muy amable. El caballero. Gracias, Luis. Sentir no haría nada. Un resorte. Sácalo con el imán. Gracias, chicos. Vale. Ahora tengo que romper ese. Que me queda solo el que está dando vueltas, ¿no? ¿Por qué hay un punto de control? Ah, el punto de control es la salita. Esta... Esta... Y... Me queda solo este. Que esté... Paralizando... O puedo también... No, no se puede activar. Vale. Es al revés. El cofre se queda... Se queda ahí. Vale. Pero ahora el que no se ha quedado ahí... Soy yo. Pedazo de burro. Una madre que me parió. Y creo que no me queda ningún cofre más, ¿no? ¿O creéis que me falta alguno más? ¡Abrir! ¡Abrir! ¿Me queda algún cofre más? ¡Oh! Esto me venía bien para algo. Para mejorar algo. Creo recordar. No me queda ningún cofre más, ¿verdad? Venga. Venga, me la... Me la juego. Usa el maneto para ponerlo en el cofre del fondo. Creo que no. De todas formas, he hecho un vistazo. No. Paso ya. Venga. Seguro que después de vencer a Ganon se podrá ceder o algo así. Millones de gracias, chicos. Tanto a Lucial, como a Rodri, como al Reed, como a Luis. Muchas gracias, chicos. Yo no puedo usar mi poder curativo. Yo no lo necesito. Por eso, he decidido encomendártelo. Eje, ¿por qué, Rodri? Aquí tienes. La plegaria de Mifa. Ahora me he auto-recuperado, ¿qué? Hasta ayer mismo, no podía dejar de llorar. Pensaba que me quedaría aquí. Hola, Manuel. Solo para siempre. Un alma en pena atrapada en este lugar. Pero hoy, gracias a ti, vuelvo a ser libre. Al fin nos hemos reencontrado. A partir de ahora, dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Y eso hace que me sienta mejor. Debería ponerme en marcha. He de cumplir con la tarea que me fue encomendada. Ayudarte cuando plantes cara a Ganon en el castillo. Esta vez no perderemos. Link. Te lo suplico. Salva a la princesa Zelda. Me voy cualadita. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Si me cae al agua. Si que. Si que, chicos. ¿Qué he dicho? Que no me acuerdo. Que os pregunte. Que que estás ahí, mata al fetal de on. Que me cae. Que me cae. Gracias a ti, Ruta. Puedo serle útil a Link. Debes apoyarlo cuando esté luchando contra Ganon en el castillo de Irune. Con tu poder, lograrás reducir su fuerza en gran medida. Eso le dará cierta ventaja a Link. Es todo cuanto podemos hacer. Si ahora logramos vencer a Ganon, de una vez por todas, la paz regresará a Irune y habremos cumplido nuestra misión. Papá, perdóname. He sido egoísta al pensar en mí sola. Y te he hecho sufrir. Si fuera posible, querría verte una vez más. A ver, ¿qué hacen estos cuando me dan? No hacen nada. Aparezco así como un hadito. Plegaría de Mipha. Alberga. Las oraciones de Mipha. La elegida. Si se te agota la energía vital, se rellenará y ampliará al inestante de forma automática. Vale. Tengo que ir ahí junto al padre. A ver, ¿este? Estupendo. Puta es la causa. La región. Mi apendriz rock. ¿Qué materiales? Gema luminosa para poder reparar. No sé cuántas tengo. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo, tío? Me suena tener. Tengo 9. No, no tengo Sun Request. No sé por qué me petaban los directos cuando lo tengo activo. Vale, tengo que ir arriba. pensé que podría subir por la cascada Un caracol, sigiloso... Vaya, ya estuvo el del puente... Ya no te habrás fijado que vuelve a pillar un sol... ¡Que he sido yo! Me encanta la voz de mi hija... Sí, la verdad es que sí... Ok, no hay problema... Esa es la versión de doblaje español, ¿verdad? Sí... Sí, sí... Hola, Sara, no me había dado cuenta... Alegra verte de vuelta, te estaba esperando, ¿sabes? Por fin podremos vivir tranquilos en el resto de Hyrule... No se verá anegado... Y si llego a disparar una flecha al príncipe antes de hacerlo, ¿una flecha eléctrica le mataba? Alcanmarren a la bestia divina, has evitado que nuestra región fuese asolada... Ha superado nuestras mejores expectativas... Cuenta con nuestro más profundo y sincero agradecimiento... Te pido disculpas por el modo en el que te he tratado... Ahora... Tengo claro que tus acciones venían motivadas por la devoción que sientes hacia Mifa... Has de saber que todos los miembros del Consejo de Sabios te estamos profundamente agradecidos... Eh... Puede que los ancianos tuviésemos una idea equivocada de los hildianos... Espero que seas capaz de perdonarnos... Vale... Pienso... Aguardo, Alin... Debo darte una recompensa... Para premiar encomendia la labor... El contenido del cofro es tuyo... Mifa lo cuida como un tesoro... Creo que ¿ede algo especial para ella? Gracias tú, de vuestra amistad... Veo que no tienes en tu haber la espada destructora del mar ¿Será posible que la perdieses junto a tus recuerdos? ¿Qué espada? ¿Tienes que tener cuenta de Amazon vinculada con tarjeta de crédito? Veo que si quieres sabes de qué te hablo Se trata la espada Que solo el líder de los elegidos puede blandir Es decir, tú mismo No cabe duda de que aguarda el regreso de su amo En un lugar de Irule Link, los Zorath estamos inmensamente agradecidos Por todo lo que has hecho por nosotros A ti también, Sidon Hombre, este me tiene orgullo de mi propio hijo Ha plantado cara a la bestia divina Con la ayuda de Link Has crecido más rápido de lo que esperaba Ansío que llegue el día en que al fin te sientes en el tema La lluvia ha cesado y la bestia divina vuelve a estar bajo nuestro control Todos son buenas nuevas Vale Link Que maravilla Este me pone nervioso el Tic Porque pienso que sois alguno de vosotros Suena similar a cuando suena la donación de Facebook De las estrellitas Todas han leído a pedir de boca No sé cómo agradecerte que hayas salvado nuestra región de una destrucción segura Los Zorath Hemos contraído una deuda eterna contigo, amigo mío Eres increíble Vale Tridente Vale Joder, macho Siempre tan oportuno Y alforja Esto parece que se me va a romper ¿La tiro ya? Voy a quitar esto Tridente de escamas Vale Voy a hablar con él otra vez A ver que me cuenta ¿Hola? ¿No puedo? Ah Vale Todos los miembros de la tribu No obstante Todavía que voy a pedirte un pequeño favor Sabía yo Has logrado regresarse a mi salvo Del interior de la bestia divina del agua Pero Mipha no corrió la misma suerte Siento que mis peores temores han sido demasiado tarde He visto su espíritu Su espíritu Y llego a decirte algo No entiendo Igual te pasa en Pokémon, tío Que hable Entiendo Es difícil de creer Pero No hay nada que Pudiese hacer No obstante Mipha está cumpliendo con su deber Como elegida Es una auténtica heroína Como su padre Como padre suyo que soy Mi deber de supervisar sus acciones Link Te quería mucho, ¿sabes? Incluso en circunstancias actuales Está contenta porque Al fin tiene la ocasión de ayudarte Me gustaría que la recordaras para siempre Estamos unidos, yo creo Estamos unidos Gracias por tus palabras Como un bálsamo No dudes en acudir a nosotros A visitarnos Gracias por todo el link Vale Creo que ya no puedo Nada Vale Este me dice algo Esta región está a salvo Doble mérito Estoy orgullosísimo de ti Siempre Te aguardan miles de aventuras Pero aún así Tomaste el amor de este Venir a nuestra región No pasa nada, hombre Flechas eléctricas Luego Recuperaste Vale Los Zola no van a abrir En estos momentos Espero que sepas Que eres bienvenido Guau Que imagen Con la Eres el mejor Vale Necesitaría Más piedras De las que me dice El tío este Me gustaría Dárselas Para ver Que me regala ¿Dónde me dijo Que estaban? No me acuerdo Frutos de árboles ¿Qué tal lo del coliseo? Sí Pero quiero hacer Lo de las Estas ¿Ese de ahí abajo Lo vi? Yo creo que no Muchas gracias Luis León Gracias por esas 128 Estrellazas Se agradece Compañero Un número Un tanto extraño Pero supongo Que será porque No te quedan más Eso de ahí Lo vi Yo creo que Eso de ahí No lo vi Cerca del puente Hay muchas De esas gemas Pero abajo O donde Porque sí que he visto Ahí Esto de los Zora La leyenda En la armadura El monarca A poco Va Esto Turismán Tengo algo Para los recuerdos Tengo que hacer algo Aquí Sacar alguna foto O algo Zora Salvo el soberano No Mierda Joder Mi padre Me dice Que Haga algo Que no sea jugar Yo te Recomiendo Pues Puedes dormir Escuchar música Ver directos Como el mío Porque no me coge Me he liado ¿No? No tengo el parchís Pero si hay parchís online Hombre Mujer Perdón A ver ¿Dónde? Cerca del puente ¿Dónde? Chicos ¿Subiendo por ahí? ¿No puedo? Hey Decía La piedra Que las princesas Hacían la armadura Con unos Que se iban A casar No Uy Aquí Este circulito Quiere decir algo Seguro Si completo Este circulito Sabía yo Vale 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 ¿Cuántas necesitaba? De semillas Sabía yo Que aquí había algo Tío Me 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 Daba a mí En la nariz Tío De que aquí había algo Vale Voy a subir por ahí Si caigo de sorpresa Los podré coger Si Las lovinitas Que bien me vienen Las lovinitas Y aquí arriba Hay algo No tengo PC Ni memoria A ver Es una aplicación De móvil O tablet También Para jugar Al parchiso Pero si te está diciendo Cualquier otra cosa No Dijo que le hacía A los que estaban Tal Lo de Casarse Fue cosa de Mufu ¿Qué es el parchiso? Es un juego De mesa Creo que es la primera vez Que cazo a uno Sin flechas A ver ¿Dónde? Estas piedras No se pueden golpear Tío Mega F ¿Dónde consigo Más piedras Luminosas Tío? Vale Se fue a tomar Vientos Esto El cetro Los cetros Me sirven para algo Realmente Chicos Sí Pero que Las grandes No No me dan Sé que tengo que golpearlas Con el martillo Pero no sé Pero no sé Donde hay más Sí Tiene Tengo un juego En inglés Y tampoco sé jugar Eso me pasa a mí No, 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 no Se viene una noche De estas raras Pero si tienen cinco De golpe Los cetros Están chetadísimos La luna carnesí Vuelve a brillar Esta noche Vale Me voy a ir a Me voy a teletransportar ¿No? Si ni me ha atacado Ni una vez ¿No? Mira el cielo Ah, que Ahora es cuando Tengo que Tengo una misión A ver Escudo Tengo esto Está bien Arco Y me Tengo una espada Así que guay Tengo que Tengo una misión De algo Del Xenoblade De unas De unas estrellas De unas estrellas Wow, 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 wow Espera Me ha pillado por sorpresa Estos Agua, ¿Porısı? No hakkajo Xenoblade Estén Si, boabalo T creates Te digo, dime todos los trucos del mundo, por favor. Mira, aquí está. No, ¿me das un pedernal, tío? Estas ves, no puedo hacer nada. A ver si tengo suerte. Una alita. Un jafiro, un ámbar y un diamante. Me cago en la mar. Un jafiro, un ámbar y un diamante. No te me mates. No, esa no era mi intención. Créeme. A ver, ¿a dónde salto? ¿Salto ahí y subo por ahí? Claro que será lo mejor, ¿no? Que si salto ahí abajo. Nada, salto aquí abajo. Que tiene pinta de que no he pasado por aquí. Y no hay nada, me cago en... Bueno, vamos a seguir la corriente. ¿Cuándo vas a acabar? Pues cuando... Cuando mi niño se despierte. Pues ahora no se ha despertado. No creo que le quede mucho porque lleva... Lleva tres horas durmiendo. Hola, Josué. Aquí ya se ha acabado el juego otras veces. No, no, no. Es mi primera vez. No he comprado... Hace nada. Y esto de aquí... No sé qué suena. Vete a cagar. Muy bien. A ver si me gusta. Vale. Esto era... Que había que quemarlo, ¿no? Porque no puedo... Cortar. Al final me pinche, ya veréis. No se rompe... Ah, no sé si se rompe con bombas o no. Sé que se queman. A ver... Lanza arrojadiza. No, no me interesa. Vale. Temar... Gastar una de estas... Para esto, tío. Qué rabia da. Vamos a cambiar... Las flechas... Antes de nada, que... Vale. No se rompe. No sirve de nada. O lo he hecho mal. Cuando vayas a la bestia del viento... O el deserto... Pásate por otro deseo. Sí. Sí, sí. Tengo que tirarla al poco, pero... A ver si... Se mueve. No le quiero dar mucho por si se rompe. Se rompe. Ah, no. No se ha roto. Con imán. Pero es una piedra, ¿no? Ah, sí. Gracias. ¡Ese! Gracias. Vale, vale. Ya veo dónde están las chorraditas estas. Si es que hay que investigar todo, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuál es la...? Vuelven estos. Pero si estos ya los mate No, y ya lo he perdido Y ya lo he perdido Lo que tenemos aquí Dime que... Joder, un ópalo, tío El portador de Amiga se arrecada cada cierto tiempo No sé cuánto lo puedes mirar en la alforja Hay jungla en la parte derecha abajo del mapa A mí lo que me interesa es lo que me interesa ahora mismo Yo quiero saber dónde hay piedras de estas Tío Mira Me servirá para nada Quemar eso, ya veréis Pero lo voy a hacer Mete los rábanos Puedes tener corazones extras solo si pones la garzuela A ver Vamos a quemar eso pero sin gastar flechas Vamos a quitarnos esta que ya la he usado Despertar No, no, no No me refiero a las semillas Me refiero a las piedras estas Luminosas Para hacer la misión de este Que solo me queda una Con el imán Tuviste luna carmesí Por eso reviven Ah, vale Cierto Dache A ver qué tiene esto Una lanza o algo así Rupia Bueno Quiero piedras luminosas Busca en el mapa El valle Que empieza por Z El chico dijo que ahí había muchas piedras El valle que empieza por Z Embalse Es que me suena Meseta Agantilado Pero es que tampoco me quiero ir a tomar vientos Cuando de camino Cogí unas cuantas Península Bahía No, no Está cerca ahí Ese Ni me ha visto Y tiene una espada No sé si Ah, no Ya veréis Al final ¿Dónde cayó la espada? Aquí Cinco flechas de madera Esta donde Está en un caldero Para cocinar Estofado Y que te dé Corazones amarillos Tío Estoy donde Donde empecé Bueno, donde empecé no Pero Estoy yendo muy atrás No contaba con ir tan atrás Muchas gracias Por ese Por ese follow Zgamer Se agradece muchísimo Tío Y si me ayudas con esto Pues también te lo agradezco Qué pesados Tío Estos Ahí veo una Ese se lanza por mí Y Como que Joder Alita Me tienes que dar alita Tío Sí Sí, sé lo de los corazones amarillos Chicos Pues que Le van a dar A este tío Bastante Activa el Spick ¿Qué es Spick? Te voy a dar 12 Hacia los lagos Hay muchos minerales luminosos Sí, pero aquí no veo Deja de darle por saco Y tú también Pues nada Sin quererlo Ni beberlo Mirad cómo se va curando Lo de la princesa En serio Se tiene que romper el arco En este Preciso momento ¿Qué es ese ruido, tío? Y este también se romperá pronto Qué feo es el sonido Que emiten Vete a donde la fogata A descansar Hasta la noche Y buscas que brillan Pero es que Se ven bien, tío Recuerdo verlas bien Da igual Voy siguiendo con historia Y si encuentro alguna Pues ya volveré Este tiene Arma chitadica ¿Qué dices? Por lo regular Te mandan a buscar Materiales que se encuentran En otras aldeas En esa misión Solo cambiarán gemas luminosas Por un diamante Bueno O vaya Mejor Por la noche es más fácil Porrazo Vaya porrazo me he pegado Le disparo flechas desde arriba Y listo A ver Gracias Gracias chicos Por vuestra ayuda Otra vez Oja de esa Oja de esa A tomar vientos Mandoble de caballero Pero es que Si no eres mi Vamos a quitar Esto Que seguro Que se me rompe Nada Activa el speaker Pones Y habla el traductor Pero prefiero leeros Ese de ahí Esa de ahí es un cofrecito De mierda Flechas bomba Flecha Una flecha Mejor dicho No flechas Vamos a coger Estas Esta es de con dos manos Antorcha Lanza rojadiza ¿Has jugado a otros Zeldas? Si Pero desde Gamecube Que no juego A otros Zeldas No he tenido la Wii Así que No los he podido jugar No sabría decirte Cual es el que me ha gustado más No recuerdo El mayor asmas O el Yo creo que el local In of time Fue el que más me ha gustado Mira Bueno Podré ir ahí No lo he cogido No, no juego a Roblox Nunca he jugado Pero es que No sé por qué Tampoco he jugado nunca a Minecraft No tengo nada en contra De hecho El Minecraft Siempre lo he jugado Pero creo que nunca lo he jugado Por falta de tener amigos Que Que lo jueguen Sabes Porque jugarlo solo No me hace tanta gracia Me hace gracia Jugarlo con Con gente Este me ataca ¿No? Este es Este es de los que me ataca Está aquí solo Tiene toda la pinta Me estoy hinchando A conrejos de estos Hay límite De coger A ver Vamos a hablar con este tío Que seguro que me ataca Al rico plátano Señora A ver Japa O Bedrock Venga Plátanos Recios Ahora mismo paso Pagarás con tu vida Me lo he imaginado Tío 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 No hagas esto A ver Vamos a cambiar A la espada Equipamos con esto Porque Porque Ah Que esta espada También es de Estupendo Y maravilloso Y el mandoble este También Hijo de macho No tengo No tengo ni uno Que sea de Ay La madre del cordero Tío ¿Quién me mandará a mí? Meterme donde No me llaman Tío Pero quieres ¿Quién me mandará a mí? Si he saltado Pero ¿Cómo hablar? ¿Por qué me salta Lo de hablar ahora? Ay Ah Que estamos en medio De una lucha Y aparece Un viajero Y puedo hablar con él Esto es maravilloso Este juego es Espectacular En vuestra vida Tendréis un juego Que podréis Ateres Ah Para darme unos plátanos Tío ¿Qué arma me deja este? Voy a dejar Una de las espadas Ah No puedo descartar Aquí Descartar Y las rupias No puedo cogerlas Tío Tengo tantísima mala suerte A ver El viajero Este yo creo que Ya hablé con él Pero no tenía armas Más rápidas Sigue Hasta la posta Del bosque Y llegar a una zona Muy fría No es un sitio Muy apto Para un Vale Vamos a coger Esta flechita De aquí Y Nada Quería llegar A ese santuario Pero Pero te está gustando El juego Sí Claro Ey Ey Es que ya son las 9 y media de la noche Tío ¿Me compensa Coger algo de eso? ¿Me agregas a la Switch? Sí Sí, sí Se agrita A ver Si escribes Exclamación Nintendo Switch Debería saltarte Ahí está Mi codiguito de amigo Que de hecho El Rich Antes me Me salió Esas de ahí Se pueden romper Vamos a ver Un vampirito ¿Me atacan los vampiros? Sí me han atacado Sabía que me atacaban Lo que Gemas luminosas Ahí estamos Ahí está Aquí tengo Gemas luminosas Por esta Solo me dio uno Vale ¿Hay alguna más? Es que Me pide gemas luminosas ¿Ves? Ya tengo 15 Te digo Que guardes Ahora Antes de cruzar El río Yo guardo Hay algo En el río Que me va a tocar La moral ¿Qué pasa Sara? ¿Me enviaste la petición ya? Ahí está Sara pro Ahí está Aceptar Bajamos Que no vayan nadando Me decís Vale Tres hora Me va a preparar Aceptaré Acepto Aceptar Tres hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, por si me llevaba por el río. Ya lo he cruzado, voy a guardar, por si acaso. Sí, ya he visto la torre. Algo punzante, me voy a dar flechas de esto. Vale, chicos, acabo de escuchar a mi niño, así que tengo que deciros que voy a cortar por hoy. Vale, eh... Cago en la mar, está lloviendo, tío. Eso de ahí sé que tiene un cofre. Que ya me he subido a uno. Haz leña de ese árbol. Tengo leña, tengo leña. Tengo leña. Hago esto. ¿Dónde tengo la leña? Aquí. Coger. Volver al juego. Vuelto. Y para hacer leña, para hacer fuego. ¿Cómo hago para el juego? Con un... Con el pedernal. ¿Dónde tengo el pedernal? Aquí. Eh, no se hizo fuego. Exacto. Acerco a las espinas. Vale, pero... ¿Cómo hago ahora que se quemen? Se está lloviendo. Vale. Pues chicos, lo voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por... Por verme, por ayudarme, por todo, tío. Millones y millones de gracias. Se agradece muchísimo vuestra... Vuestra presencia. Y nada, chicos. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que... Me sigáis viendo, que me... Sigáis recomendando a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente video. No me falléis. Y vamos a poner... El video final. Evangel�ákó y aún más a vuestros, ¿buién? Con el primer tip. 当emcoin. Eso bilateral. No, no. No, no. Volv pienso. Ahora, voy a poner la naturaleza llamada. Es 5 letterals en el espacio. Vamos a llevar. Vamos a dejar. Fatal. Vamos a hacer algo. Gracias.